Hola, hola chicos. Hoy día vamos a analizar los problemas con números naturales, decimales y fraccionarios. Analizamos el problema. Primero leemos el problema y luego pues analizamos y extraemos los datos. Dice, Emilio compró 1.25 kilogramos de frutilla. Mariana compró 3 cuartos y Laura 1 kilogramos. ¿Quién compró menos kilogramos de frutilla? Entonces tenemos aquí datos. Operación y respuesta. Datos. Emilio compró 1.25 kilogramos, que es el primer dato. ¿De quién? De Emilio. ¿Sí? Segundo kilogramos, Mariana. ¿Cuánto compró Mariana? 3 cuartos. Y Laura compró 1 kilogramos. Entonces aquí tenemos un número decimal, aquí tenemos un número fraccionario, aquí tenemos un número entero. Tiene el cero para representar que no hay números decimales, pero es un kilogramos, es un número entero. Entonces, ¿a quién tenemos que transformar? A este, a decimal, para poder sumar, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo transformamos ese 3 cuartos? Decimos que 3, vamos 3, dividido para 4. Dirán ustedes, ¿cómo señorita? 3 para 4 no alcanza. ¿Cómo que no alcanza? Sí alcanza, pero claro, no, no me lo entero. 3 para 4 no alcanza, entonces yo digo cero al cociente y le pongo una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la respuesta de esta división va a ser decimal, porque no hay parte entera, porque no alcanzó a ningún número entero. Entonces yo aumento un cero aquí y puedo dividir 30 para 4. Entonces yo digo 30 para 4 me alcanza a 7. 7 por 4, 28 de 30 me sobran 2. Entonces ahí puedo aumentar otro cero para seguir sacando decimales. Entonces digo 20 para 4 es a 5. 5 por 4, 20 y de 20 ya no me sobra nada. Ahora sí, ahí quedó. Quiere decir que 3 cuartos es igual a ¿quién? 3 cuartos es igual a 0.75, ¿verdad? Entonces si yo ya conozco el valor de 3 cuartos que es igual a 0.75, entonces yo ya puedo decir ¿quién compró menos? 1.25 Emilio es el mayor de todos, 1.25. De ahí sigue Laura, 1, ¿verdad? Y de ahí sigue Mariana que compró 3 cuartos que son 0.75, muy bien. Entonces ahora sí puedo decir ¿quién compró menos? Este es mayor que 1 y este es mayor que 0.75. 1.25 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0.75. ¿Quién compró menos? Aquí Mariana porque compró. Entonces Mariana fue la que compró menos. Entonces la respuesta vendría a ser Mariana compró menos frutillas que los otros dos, que Emilio y que Laura. ¿Quién compró más? Emilio que compró menos. Mariana que compró 0.75. Entonces ella fue la que compró menos. Mariana. Bien. Veamos otro ejemplo. Bien, queridos estudiantes. Continuamos con los problemas de números fraccionarios, naturales y decimales. Damos lectura al problema. Dice, en una competencia de carrera, Cecilia corrió 7 quinto kilómetros. Ana corrió 3 octavos kilómetros. Sandra corrió 1.25 kilómetros. ¿Cuál de ellas quedó en primer lugar? Esa es la incógnita que hace el problema. ¿Cuál de ellas quedó en primer lugar? ¿Qué hacemos para saberlo? Hacemos una comparación de números, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos comparar a estos fraccionarios con este número decimal? Debemos, primer paso, leer el problema. Ya lo leímos. Interpretar los datos. ¿Cuáles son los datos? Cecilia corrió 7 quinto, Ana 3 octavos y Sandra 1.25. Que casi están aquí, ¿verdad? Muy bien, pero hay una incógnita. ¿Cuál de ellas quedó en primer lugar? Para darle la respuesta a esta incógnita del problema, debemos de analizar el problema junto con sus datos. Tenemos que ha corrido, ¿verdad? Pero nos habla en números fraccionarios y en números decimales. Entonces, no podemos sumar fraccionarios con números decimales si no los convertimos o todos a fraccionarios o todos a decimales. Pero lo más fácil es convertir los números fraccionarios a decimales. Y vamos a empezar. Primero, ¿cómo se resuelve? Primero, leer el problema y analizarlo. Segundo, extraer los datos. Tercero, plantear la operación. Cuarto, plantear la operación. La operación es transformar los números fraccionarios a decimales. Muy bien. Iniciamos. Vamos con Cecilia. 7 quinto. El 7 es el numerador, ¿verdad? Y el quinto, que es el número 5, es el denominador. 7 quinto es igual a 7 dividido para 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? 7 para 5 si nos alcanza, ¿verdad? A 1. Muy bien. 1 por 5, 5 de 7 nos sobran 2. Pero yo no me quiero quedar con este 2 porque luego, pues, no sé cuántos decimales me van a salir para identificar. Pues pueden ganar por décima, centésima la competencia, ¿verdad? Solo ahí sé que es un kilómetro, pero yo voy a sacar decimal. ¿Cómo lo saco? Colocando la coma aquí en el cociente y aumentando un cero acá, ¿verdad? En este residuo. Entonces, 20 para 5, ahí me alcanza a 4. Muy bien. A 4, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Y de 20 ya no sobra nada, o sea, es cero. Quiere decir que 7 quinto es igual a qué? A un entero, 4 décimas. Muy bien. Cecilia ha corrido un kilómetro con 4 décimas de kilómetro. Ahora vamos a transformar al 3 octavo. Aquí, 3 dividido para 8, ¿verdad? Entonces, 3 dividido para 8, ¿sí se ve? 3 dividido para 8. Entonces, yo voy a dividir 3 para 8. 3 para 8 no alcanza. Y dijo alguien, ¿cómo que no va a alcanzar? Si yo le digo a ustedes, tomen estos 3 dólares, se los reparten en sus 8 amigos. Y decir, pues, no alcanza. ¿Pero a quién les dijo que le dé de dólar? No, de a centavos, pero alcanza. Así también es aquí. 3 para 8 sí alcanza, pero no a números enteros, pero sí a decimales. Entonces, quiere decir que 3 para 8 no alcanza. Pero yo voy a poner un cero al cociente porque quiere decir que no hay enteros y una coma para saber que toda la respuesta que me va a salir aquí son decimales. ¿Y qué hago? Aumento un cero al cociente y pongo un cero aquí al lado del 30. Y digo, 30 dividido para 8. ¿Qué número es 3? ¿Cómo alcanza? A 8 por 3, ¿verdad? Muy bien. A 3. 3 por 8 es... Vamos, 3 por 8 es 24, ¿verdad? De 30, ¿cuánto sobra? 6. Entonces, sigo aumentando un cero, ¿verdad? Para seguir sacando decimal, pero ya no voy a sacar aquí más decimales. No voy a poner más cero ni más coma, solamente aumento lo que alcance. 60 para 8. 8 por 8 es 64, nos pasamos. 7 por 8 es 56, ¿verdad? 7 por 8 es 56 y de 60, ¿cuánto sobran? Sobran 56, para llegar a 60 sobran 4. Sigo sacando decimales, sigo aumentando cero. Y digo 40, 40 para 8 me alcanza 5. 5 por 8 es 40 y de 40, ahora sí ya no me sobra nada. Quiere decir que 3 octavos es igual a cero coma. Lo podemos dejar en un redondeo. Sabemos que cuando pasa de 5 al 7 lo transformamos en 8 y podemos decir 0.38, ¿verdad? Porque lo redondeamos a 38 para solamente sacar dos decimales, ¿sí? Entonces, a este lo redondeamos y este se transforma en 8, ¿verdad? Porque redondeamos porque pasa, porque de 5 hacia arriba podemos aumentar al inmediato superior al número que está antes de él, ¿verdad? Que es el 7. Al 7 lo aumentamos en 8 y eliminamos al 5. Entonces, aquí tenemos los números. Nosotros podemos comparar, ¿verdad? ¿Qué vamos a comparar? 1.4 que corrió Cecilia. ¿Quién es mayor de todos? 1.4, quiere decir que Cecilia es la que más corrió. Entonces, ponemos aquí a 1.4. Muy bien. ¿Quién le sigue? A Sandra, 1.25. ¿Quién le sigue después? A Ana con 0.38. Quiere decir que la que más corrió fue Cecilia. Es mayor que lo que corrió Sandra. Y lo que corrió Sandra es mayor que lo que corrió Ana. La pregunta es, ¿quién quedó en primer lugar? Sería Cecilia. Entonces, la respuesta es Cecilia. Cecilia quedó en primer lugar. Cecilia quedó en primer lugar. ¿Por qué? Porque con, con... No, ¿quién quedó en primer lugar? Fue Cecilia. Sí, estamos bien. ¿Con cuánto quedó? Con 1.4 de kilómetros. Muy bien. Esa es la respuesta. Cecilia quedó en primer lugar con 1.4 kilómetros. Muy bien. Ahí le voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los resuelvan. Bien, queridos estudiantes. Ahí les dejo ese problemita para que ustedes lo resuelvan. Y hay dos problemitas. Este y a continuación viene el otro. Este es el otro problemita que ustedes van a hacer en sus cuadernitos. Practiquen. Recuerden que tienen que leer el problema, analizarlo, identificar los datos, escribir los datos, la operación y la respuesta. Recuerden que este número hay que convertirlo en decimales para poder comparar, para poder sumar y saber quién nadó más o menos y cuánto nadaron entre los dos. Bien, queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.